Yo siento que de alguna manera hay algo fundamental que yo creo que le da razón de ser al documental, que es el vínculo y la preservación de la memoria. Y tiene que ver con plantearse como estrategia de registro qué es lo que yo quisiera que no se olvide. ¿No? Un poco librarle... Milán Kundera tiene ese pensamiento que siempre me ha llamado la atención que dice que toda lucha contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Yo creo que prohíban los tiros de mi preocupación, digamos. ¿Qué es lo que yo intento registrar para que el olvido no se lo trague?